Este es el mundo como lo conocemos, y nosotros nos hemos encargado de destruirlo. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez estás equivocado. Pero aún estamos a tiempo de salvar nuestros recursos naturales. Con conciencia y responsabilidad, nuestra tierra sana estará. ¡O podamos! ¡O podamos!